En nuestra administración se va a ver mucha obra, obra récord, que quizás no se recuerde en el Uruguay, en todo lo que tiene que ver con la red vial. Vamos a estar interviniendo en más de 227 puentes a lo largo y a lo ancho del país. Vamos a estar haciendo 642 kilómetros de rutas nuevas, donde no había ruta. Si había una, se va a duplicar, como va a suceder en la doble vía hasta Rocha, desde la ruta 11 hasta acá, que ya habrán visto el primer tramo, ya están las tres empresas instaladas y después de la construcción se va a ver un movimiento más grande aún. En el Uruguay hace más de 50 años que tiene 8.800 kilómetros de ruta y no se han dado cuenta que el parque automotor se ha multiplicado una y otra vez. y todos nos dábamos cuenta que la sobrecarga de las rutas la veíamos, pero no tomábamos acciones. Y este gobierno ha decidido hacer la inversión más grande que se recuerda en la historia de obra pública. ¿Para qué? Para ponernos al día. Para aliviar esas rutas sobrecargadas. Para reducir los siniestros de tránsito. Para mejorar la seguridad vial. Para incorporar nueva tecnología en las rutas que permitan que todos estemos más seguros. Y ese es el camino que hemos arrancado. Y créanme que no vamos a parar hasta el último día. Porque ese es el mandato del Presidente de la República. No queremos pasar desapercibidos en esta administración. El Estado también tiene que acordarse de dar una manito y algo queda en cada localidad como está quedando hoy acá en la Barra de Chuy, que ha sido un compromiso cumplido. Para mí, sinceramente, es una alegría enorme poder venir hasta acá, venir con mi señora, con unos amigos, porque quería disfrutar de este momento. Porque ha sido un año que nos han golpeado mucho. Pero ¿saben qué? Cuanto más nos golpean, más fuerza nos tomamos. Y el año que viene vamos a romper, sin duda, todos los pronósticos de todos los malagüeros que habitualmente transitan a la gente. Simplemente gracias por estar. Feliz año para todos y a disfrutar de esta obra. Gracias.